La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la Sociedad Española de Radiodifusión comienza sus emisiones todo por la radio. La interpretación de la sintonía del programa corre a cargo de FETEN FETEN con la colaboración del Grupo Coral Toresky en directo para todos ustedes. FETEN 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 Y ahora especial San Valentín Twittero que romántico es el amor furtivo. Tweet de Zotón. Es mejor mantener nuestro amor en secreto. Yo no te quiero. Esa es la actitud. Bueno, nunca nos cansaremos de escuchar esta preciosa historia de amor de Doctor Garco. El amor llega siempre por casualidad. Cuando menos lo esperas. Hoy, hace siete años, la suerte quiso sentarme junto a Paula en un avión. Guapa, inteligente y divertida. Estuvimos hablando todo el vuelo. Hoy Paula está casada con mi primo que fue a recogerme al aeropuerto aquel día. En total, sádico, apunta que no hay que perder ninguna oportunidad de buscar al amor. ¿Y qué? Soltero otra vez, ¿eh? ¿Tienes Tinder? Bueno, pues después del funeral hablamos. Y todas las parejas tienen su canción, como apunta Necare. Mami, tú y papá, ¿tenéis una canción? Sí, Paquito el Chocolatero. Espera, pero si esa canción no es romántica. Anda que no. En uno de esos heys fuiste concebida. Y después de las tuiterías, hoy en directo desde el Estudio Toresqui, las noticias del Mundo Today, con Quique García y Xavi Buch. Pablo Iglesias ficha por la consultora de José Blanco. El puesto quedó vacante después de que Alberto Garzón renunciara a él. Garzón, por su parte, ha preferido finalmente trabajar sirviendo chuletones en Mesón Los Guanchos. Publican una incómoda fotografía de Alberto Núñez Feijó en el yate Amnistía de Carlas Puigdemont. Bueno, estamos sacando cosas del pasado y esa foto queda lejísimos, porque es de enero de 2024. Ha dicho Feijó, quitándole importancia al asunto. Almeida celebra su primer San Valentín con novia dibujando con atascos un corazón gigante. El alcalde de Madrid espera que el balonazo accidental que le ha dado a Cupido no afecte al buen ambiente de la noche. La UEFA recuerda que marcar gol al Real Madrid se considera una infracción y, por tanto, es ilegal. Una mujer romántica renuncia a acostarse hoy con su amante y pasará la noche con su marido. La seguridad del aeropuerto de Vigo detiene a tres catalanes que pretendían llevarse agua de lluvia a Barcelona. Aprovecha sus últimas palabras para volver a contar una anécdota de la mili. Los gallegos piden 32 jornadas de reflexión. Kevin Costner elige el peor momento para plantear a Barcelona el rodaje de Waterworld 2. Las parejas con hijos se preparan para pasar la noche de San Valentín ayudando a sus hijos a terminar el trabajo de naturales. Este es un... Bueno, cumplen 15 años el mundo todo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Grande! Este es un espacio, todo por la radio, que comenzamos a hacer en el año 2007, en hoy por hoy. Lógicamente ha ido cambiando. Pero nos hemos basado siempre en integrar el sonido en la narración, en lo que contábamos siempre. Hablábamos de lo que habláramos, nos hemos propuesto hacer radio en función del sonido. Lo hemos ido sofisticando con muchísimos sonidos que cada día se van colocando en el directo gracias a la labor de técnicos, realizadores que trabajan con mucha precisión. Hoy están aquí en Barcelona Toni Suárez y Paul Regas y en Madrid Alicia Gaitón y Elena Sánchez. Gracias a ellos en un papel escribimos Elefante. ¡Elefante! O ponemos dial de la radio moviéndose O ponemos sonido del latido de un corazón O tantas frases como ponemos miles de veces Pues yo creo que me voy a sacar la chorra Hoy vengan a cuento o no tantas veces las ponemos Hoy vamos a hacerlo de manera un poco distinta Estamos celebrando el centenario de la radio y cuidado como hemos dicho el decimoquinto aniversario de la fundación del Mundo Today y aprovechando estas dos efemérides vamos a hacer unos minutos de radio a la antigua pero muy a la antigua Vamos a hacer radio sin efectos electrónicos con efectos en directo Efectos de sonido que se hacían manualmente Si alguien me da un poco de agua lo agradeceré Pero agua de verdad o de efecto? No, no Agua de verdad Mira, una lluvia una lluvia suave Ahí, agüita Una lluvia suave se puede hacer con una bolsa de plástico un poco rígido Al hacer un caballo contamos con una cajita de plástico con dos tornillos dentro Para hacer un tren contamos con dos juegos de ajedrez Uno es de fichas de madera otro es de fichas de plástico Si los agitamos los dos a la vez con el ritmo adecuado Los trenes ahora tienen bocina que nos harán en directo nuestros amigos de Petén Petén Bueno, ciertamente el sonido de un tren no es el mismo cuando se escucha desde dentro o cuando se escucha desde fuera cuando ves pasar un tren cuando lo escuchas desde dentro el sonido es más opaco cuando lo escuchas desde fuera es más abierto Son diferentes planos de sonido Cada una de las personas que están aquí en el estudio Toresky tiene un folio Si lo agitáis todos a la vez Tenemos una lluvia lejana que se superpone a esta más cercana Y podemos tener también esa lluvia constante de papel albal que lleva Mario No hay no hay lluvia sin trueno Tenemos primero un trueno lejano A mí dame Francino te hago el trueno Estamos agitando un cartón flexible pero vamos a hacer ahora un trueno más cercano Y si lo hacemos el trueno lo completamos con una caja de cartón con pilas dentro los dos a la vez papel de embalar y caja con pilas en tres dos uno trueno Vamos con toda la lluvia Hay muchos efectos que se pueden hacer por ejemplo un carpintero cortando madera con un serrucho Qué poca madera has cortado ¿Para qué queremos un serrucho? No, no lo sé También Francino sabe hacer la perdiz ¿Para qué queremos una perdiz? ¿Quién lo sabe? O una pelea de espadas hecha con cubertería Y con dos libros de Eduardo Mendoza y Saías puede hacer un disparo Efectos Dos disparos Efectos Hay efectos muy pequeños Rodamos un rotulador sobre un anillo y tenemos el tic-tac de un reloj Y el latido del corazón vais a comprobar cómo es mucho mejor el analógico Contar una historia en directo con música en directo con efectos en directo y con la participación del público es lo que vamos a intentar Una historia que siendo 14 de febrero tendrá un final amoroso y comienza en una ciudad costera una ciudad con puerto Es una mañana desapacible con algo de viento y amenaza lluvia francino algún trueno lejano La ciudad en la que estamos es Vigo y en Vigo en la Rúa Llorente esquina con Torre Cedeira hay una modesta carpintería Es una mañana tediosa de esas mañanas en las que el reloj parece que no corre En la radio de la carpintería suena la Villagos Al carpintero le vamos a llamar Mister X porque todos creen que es carpintero cuando en realidad es ¡Ajente secreto! ¡Chan, chan, chan! Este agente secreto ha recibido un encargo Tiene que ir a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont y averiguar si quiere el indulto ¡Ay, que me quedo muerto! El encargo se lo hacen en un lugar discreto al que acude de incógnito Es una feria de autos de choque Amparado en el anonimato el carpintero pregunta ¿Este encargo? Me lo ha hecho Pedro Sánchez o Alberto Núñez Le responden No te lo podemos decir pero sí sabemos que hay otro agente secreto que tiene la misma misión de manera que tendrás que ir ¡A caballo! El agente secreto ha partido raudo a galope pensando que su rival llegará antes porque va en tren Lo que no sabe nuestro falso carpintero es que el tren de su rival es un tren de la cornisa cantábrica y los trenes del cantábrico van tan despacito que aunque nuestro carpintero llevara el caballo a la espalda adelantaría el tren ¿Y quién va en el interior del tren? Se trata de otro personaje misterioso ha recibido el mismo encargo también tiene que viajar a Waterloo para ver si Puigdemont quiere un indulto Tampoco el agente secreto del tren sabe si el encargo es de Pedro Sánchez o de Feijó Este agente va pensando Pues yo creo que me voy a sacar la chorra Mientras tanto en Barcelona han comenzado las obras de un ambicioso plan contra la sequía Las desaladoras no son la solución Contra la sequía hay un nuevo plan Plazas de toros Toda la ciudad está en obras El alcalde ha dado órdenes de construir una plaza de toros en cada esquina confiando en que las plazas de toros traigan la libertad y con la libertad llegue inevitablemente la lluvia Vamos a volver al tren Y concretamente al interior del tren En el interior del tren ha sucedido algo inesperado El juez García Castellón está entre los pasajeros y ha descubierto al agente secreto número dos el corazón se le ha disparado Sabe que se le acaba el tiempo porque tan despacito va el tren del Cantábrico tan despacito que ya se acerca el caballo y no sabe el agente carpintero caballo que un segundo caballo se le está acercando también Es otro agente secreto otro emisario que viaja a Waterloo En el tren se encontrarán los agentes secretos el juez García Castellón los que van a caballo los que van a pie en realidad todos en el tren son agentes secretos que van a Waterloo para hablar del indulto de Puigdemont Hay carreras en el interior del tren Los caballos están muy cerca Los pasajeros salen del vagón con el tren en marcha se encaraman al techo y de repente se oye un trueno ¡Un sucatrueno, Pilar! ¡Va a comenzar a llover! Quizá sea el efecto de la construcción de plazas de toros pero está lloviendo en toda España Están los caballos Está el tren Está la lluvia Hay cruenos ¿Y qué parece que sucede en lo alto del tren? ¡Hay una pelea de espadas! ¡Cuidado! Ha habido un disparo El tren ha desaparecido porque la tormenta eléctrica ha sido tan potente que ha creado un campo magnético que ha trasladado la acción a otra dimensión a una realidad que sólo existen las noticias y queda atrapada en los aparatos de radio en los televisores en los ordenadores pero en realidad no existe en la realidad bajo una lluvia muy suave solo ha quedado un superviviente para contarlo el toro y el toro es un toro enamorado no de la luna sino de una perdiz mala pareja tal vez pero es el sonido que le gusta hacer a Francino y ahora especialistas secundarios bueno bueno qué ilusión estar aquí en mi casa 100 años de radio en realidad el día de la radio fue ayer así que la cadena es el buen paso por delante pero un día por detrás tan importante como los locutores como los efectos como las músicas como las noticias es la publicidad en radio sin la publicidad en radio pues no habría radio no habría Francino no habría perdices ni tendríamos estos pantallotes ni la silla ni siquiera vosotros existiréis pero si hablamos de publicidad en radio tenemos que hacerlo del genio de la publicidad radiofónica Don Nemesio Gil que conocemos todos fundador de NMS y Gil marketing publicitario y autor de joyas inmortales y tan populares os acordaréis como esta de la mercería María Fernanda que maravilla la publicidad antigua hemos hablado con Nemesio y está mayor tiene 117 años pero bueno ha accedido a la entrevista mi nombre es Nemesio Gil y mi vida ha sido la publicidad en radio y acumulo ya 27.740 previas de publicidad 27.741 Nemesio ha concentrado la mayoría de su producción en el comercio local para crear sus jingles esas cancioncillas tan pegadizas si ahora se habla mucho del producto de productividad pero la radio fue pionera en eso bien reconocer el comercio de tu ciudad de tu pueblo de tu barrio gracias a las cancioncillas que hacemos en la radio pues eso se te mete en la mollera porque tú puedes vender por ejemplo bodegas Julián bodegas Julián los mejores vinos igual vas igual no pero si tú se lo dices cantando bodegas Julián así con un poquito de acordeón y tal la cosa cambia se te mete en la cabeza bueno desde luego se te mete en la cabeza este tipo de cancioncitas la fama de Nemesio llegó hasta Alemania allí y trabajó para hacer publicidad del Frankfurt de la Alemania Zeitung los alemanes me llamaron para hacer publicidad del Frankfurt de la Alemania Zeitung yo no tenía ni papa de alemán pero bueno para adelante en publicidad siempre para adelante nunca los para atrás oye y me quedó bastante bien la verdad lo del Frankfurt de la Alemania el Frankfurt bueno ¿cuál es el secreto de haber hecho tantas y tantas cuñas miles de cuñas exitosas se lo preguntamos en marketing moderno los jóvenes siempre hablan mucho de hacer análisis y me dicen definir objetivo si el target que si calibrar el timing ajuste de marca hacer briefing luego un planning y yo todo eso me lo paso por los huevos siempre yo tengo yo tengo desarrollado una fórmula un algoritmo yo le llamo algoritmo porque viene de ritmo viene de ritmo aquí Nemesio perdió el conocimiento se desvaneció es mayor pero bueno luego lo recuperó y siguió hablando me acuerdo me acuerdo que nos vino un proyecto que era gabinete jurídico hermanos González Garbajosa y los jóvenes me dijeron en plan Javier cansado me dijeron eso no lo puede hacer usted así como hace siempre señor Nemesio usted no puede coger el nombre y cantarlo simplemente porque esto es difícil yo le dije que no que no trae pacas manos blandas agarre el archivo y demostré si se puede o no se puede cantar gabinete jurídico hermanos González Garbajosa bueno desde luego es fantástico porque a ver esa es la técnica es sencilla o sea el tipo coge el nombre del comercio le mete una música y lo canta y a correr o sea la línea que separa el genio del sinvergüenza a veces es muy fina pero nos hizo una demostración allí mismo de su genio es increíble mira este dossier ¿qué pone? pisos en Zaragoza eso es vale una inmobiliaria de Zaragoza se llama pisos en Zaragoza hay 20 folios de información ¿por qué no pasa por los cojones? porque el nombre claro es directo pisos en Zaragoza ahora busco con el xilofón busco el ritmillo ¿ves? ya está ya lo tengo mira voy arriba otra vez mira pisos en Zaragoza pisos en Zaragoza pues esa es su técnica es lamentable sí pero efectiva 100% por eso esta casa le ha pedido una cuña especial por los 100 años de Radio Barcelona y la Cadena Ser una petición expresa que le hizo Jaume Asierla que es el consejero delegado de Prisa Media en Cataluña nosotros lo teníamos claro que el claim incluyera Radio Barcelona Cadena Ser y 100 años y a partir de aquí que Nemesio hiciera su magia esta entrevista no lo ha concedido Jaume en su barco mientras navegábamos bueno con esos tres mimbres digamos Radio Barcelona Cien años y Cadena Ser pues esto compuso el gran Demesio Gil Radio Barcelona en la Cadena Ser Radio Barcelona en la Cadena Ser Radio Barcelona Son más de cien años en la ser cien años cien años bueno no es bonita pero menos cumple su objetivo es decir que Nemesio Gil falleció esta mañana vaya bueno tenía 117 años cien años más que la Minyamal o sea ya está bien y un fuerte aplauso para Nemesio Gil que nos ha dejado todo por la radio en Ser Podcast ¡Ey! 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 Aquí seguimos en todo por la radio y en el estudio con Estudio Radio Barcelona. A partir de las 6 en este especial del Centenario van a venir Nieves con Costrina, Juan Carlos Ortega, vamos a hablar de las giras que prepara la SER para este siglo de historia de la radio. Y ahora, odio con este Gabilondo. Odio, odio, odio. Llego tarde. Curso de buenos modales para odiadores con Esti Gabilondo. Un curso que está haciendo hueco ya, que a mí me llegan un montón de inputs y de mensajes diciendo, oye, pues esto va bien, esto va bien, esto va bien, rebaja la tensión. Es un poquito, es un poco ingrata mi labor porque esto de estar aquí, que mi negocio sea los odiadores, pues no es lo que más mola del mundo. Pero bueno, también es verdad que también es gratificante porque yo noto que cala, que el mensaje cala, cala hondo. Bueno, estamos de celebración, la cadena SER cumple 100 años, pero sabéis que pasan más cosas en 2024, hay más cosas que cumplen años. Por ejemplo, se cumplen 100 años del nacimiento de Chiguida, de Eduardo Chiguida. Fue uno de los escultores más relevantes e influyentes del siglo XX, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 87, Don Ostearra Ilustre. Una de sus obras más conocidas es el Peine del Viento de San Sebastián, que tiene fama de ser muy bonita, ¿verdad? No sé dónde quieres ir a parar. ¿Has encontrado algún odiador que ponga a parir el Peine del Viento? Sí, resulta que el Peine del Viento, tengo breaking news, es una porquería, ¿vale? Es una porquería. He encontrado a un señor que se hace llamar en Google Forrest Graham, y yo con los nombres ya hace tiempo que dejé de planteármelos, yo los digo directamente. Forrest Graham dice esto sobre el Peine del Viento en una de sus reseñas en Google. Mi esposa y yo tenemos un medidor para saber qué es arte y qué no. Si lo puedo hacer yo, no es arte. Y el Peine del Viento no lo es. Después de ver la escultura igualmente decepcionante de Oteisa, la que está enfrente, mi esposa dijo que la podía haber diseñado ella perfectamente. Mientras escribía esto, he retorcido algunos clips que tenía en el bolsillo y son más bonitos que el Peine del Viento. Creo que está tan escondido en la ciudad porque Chillida se avergonzó de su obra. Oye, pero eso es cierto, ¿verdad? Esto es real. ¿Consta si tiene abuela este señor? Y su mujer, que podía diseñar perfectamente la escultura de Oteisa. Sí, sí, eso ha dicho. Eso ha dicho yo. Vaya por delante mi más sincera admiración por la esposa de este señor porque ya quisiera yo para mí la autoestima de esta persona. O sea, esta señora se levanta y vive contenta. Yo a este matrimonio, la verdad, os voy a decir, le recomiendo que se mire el capítulo del programa de Radio Televisión Española Imprescindibles, hace un especial sobre Oteisa y ahí ves el trabajo infinito que hay detrás de cada obra de Oteisa. O sea, no es doblar clips. Yo siento mucho decírtelo. No es exactamente doblar clips. Pero bueno, ya sabemos que la ignorancia es atrevida y por lo que sea suele coincidir a menudo que cuanto más tajante y categórica es una persona en sus opiniones, menos suele saber de lo que está hablando. Esto pasa bastante a menudo. Por eso, amigo Forrest Graham, a ver, yo acepto que puede no haberte gustado el peine del viento porque, chico, mira, yo es que soy de Donosti y todo el mundo tiene derecho a equivocarse y no pasa nada. Pero yo sí que te habría recomendado hacer un poquito de autocrítica antes de ser tan bruto, tan borde y tan tajante y yo habría optado por una reseña un poco más rebajadita, una cosa así. Sé que tengo muchos prejuicios y siempre me ha costado reconocer como arte las obras que no tienen una complejidad técnica muy evidente a primera vista. Seguramente por eso esta obra de líneas tan sencillas y básicas pues me ha decepcionado. Definitivamente no es mi cerveza. Atentamente, etc. Ya está. Bueno, esta es otra manera, claro. Claro, ya, porque tú ya estás partiendo. A primera vista, las obras de autencia, por ejemplo, tienen un trabajo de cálculo, de investigación, o sea... No, yo me quedé. Lo de doblar clips. Os recomiendo muchísimo que busquéis este documental de Imprescindibles porque es muy llamativo. A mí, si me permitís, me encanta particularmente la medida que utiliza para el arte. Sí. Dice, si yo lo puedo hacer, no es arte. Sí, sí, sí. No, no, no. Esto está bien, también es un concepto. Sí, sí, en cierto sentido ahí es una cura de autoestima también. No, también es que hay una cosa que creo que este señor no comprende, que es la diferencia entre reproducir y hacer. O sea, todo el trabajo que ha hecho Teiza detrás tiene un trabajo de investigación muy importante. Reproducir lo que ha hecho Teiza, pues igual, es más fácil, por lo que sea. En cualquier caso, yo recomiendo, desde el curso de buenos modales para haters, antes de poner a caldo algo como norma en general, conviene pensar a ver si va a ser... A ver si va a ser que esto no me gusta porque no lo entiendo. A ver si va a ser que igual va por eso. Y verás que este pensamiento automáticamente hace que se rebaje tu tono de crítica. Algo salgo. Es un primer pensamiento que todo. Algo salgo, algo salgo. Esto es importante. Bueno, más instituciones que cumplen 100 años. No estamos solos. El Rayo Vallecas. El Rayo, el Rayo. El Rayo Vallecas, sí, señor. Sí, 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 está de celebración. Cumple 100 años, aunque con la que tienen liada ahora mismo, con la renovación del estadio, no vamos a saber distinguir si están soplando las velas o están resoplando como toros porque están cabreadísimos. Yo de fútbol, la verdad, voy a reconocer, entiendo menos que de cirugía digestiva, pero yo tengo entendido, confirmadme si me equivoco, que la afición del Rayo es peculiar. Es muy buena. Es muy buena. Sí, muy apañada, muy sana. Muy cercana. Eso es, como muy entusiastas, que los ves ahí animando siempre con una energía que te dan ganas de contratarlos para llevártelos al gimnasio. Bueno, pues son gente como de buen rollo, ¿no? Uno diría, todos qué majos son. ¿Todos? Pues todos no. Todos no. Como Astérix. Todos, todos, todos. A ver los ailos. Tenemos a un tal Luis F253, que tiene un cabreo tremendo, está cabreadísimo, porque se ve que la tienda oficial, la que está integrada dentro del estadio, por lo que sea, no le convence. Y entonces, por supuesto, como todos nuestros haters, nuestros odiadores, no pudo evitar expresarlo con mucha contundencia en Google en esta reseña. A ver. Nuestra tienda oficial es la más piojosa del mundo. No tiene género para vender. Es como un bazar cutre de chinos arrasado por marujas. Si pones tres jabalís tirándose pedos en medio de la tienda, no desentona. Vergüenza. Presa. Presa es el presidente de... Presa es el presidente. Si no es que la vergüenza esté prisionera, sino que presa es el señor que es el presidente. Pero tanta mala leche concentrada. En una reseña breve. ¿Qué se lo iba a decir? Marujas, chinos, jabalíes, pedos, escatológico, machista, de todo. Todo bien concentradito. A ver. Luis F. Dos, cinco, tres. Me tienes un poco preocupada. A ver. Lo primero. ¿Estás bien? O sea, ¿estás bien? Es que también tengo noticias para ti. Más breaking news. Eres un poquito faltón. Míratelo. A ver. Porque en tres líneas has faltado al colectivo de chinos, al colectivo de amas de casa y al colectivo de jabalíes. Que merecen un respeto. Que además, escúchame... Como las perdices. Los jabalíes, no sé si sabéis, es uno de los animales más limpios que hay. O sea, no descartemos que los jabalíes se bañen más que este señor. O sea, que esto puede estar sucediendo. Entonces, yo entiendo que estés enfadado y de verdad, que esto vaya por delante. Porque me he leído un montón de reseñas que hablan del estadio y de la tienda y debe de estar bastante hecho polvo el recinto. Yo estuve hace poco. Yo no me he pasado. Y... Bueno, no está mal. No está. Es que tú eres muy buena gente. Matas a algún jabalí o algo y... No, no había, no había. Ese día no, ese día no. El tema es que dicen que están muy descuidadas las instalaciones. Y creo que la afición está bastante enfadada y yo entiendo este enfado. De hecho, eso, lo que os digo, el resto de las reseñas pues hacen mucho hincapié en esto. Pero, por lo que he estado leyendo, la tienda en concreto debe ser especialmente caótica porque no cumple los horarios, siempre está cerrada, pues está medio vacía. Y es verdad que motivos para el enfado hay. Pero yo otra vez vuelvo a lo mismo. Centra el tiro, amigo. Porque es que lo estás poniendo todo perdido de hoy y al final tu reseña acaba hablando peor de ti que de Martín Presa. Esto es una cosa que pasa. Y luego lo que es más importante, que es que entre tanto odio, pues es que se pierde el propósito de tu mensaje. Yo te habría recomendado que optaras por una reseña un poquito más en esta línea. Querido futuro visitante de la tienda oficial del Rayo, mejor compra tu equipación por internet porque la tienda no cumple horarios y si vas hasta allí es fácil que te la encuentres cerrada. Además, está muy desabastecida. Eso sí, la chica que atiende es encantadora y tiene más paciencia que el santo Job. Ojalá el señor Martín Presa invirtiera dinero en dignificar la tienda para que estuviera a la altura del cariño y el entusiasmo de sus aficionados. Atentamente, etc. Este curso es necesario, muy necesario. Y además voy a hacer un estudio rápido y ya cierro. Pero un estudio de esta reseña para que veáis. O sea, primero, es una reseña que tiene información de servicio. O sea, te está diciendo, oye, no te molestes en ir hasta allí porque, sinceramente, vas a perder el tiempo. Luego, esto es muy importante. Alaba una parte positiva, que en este caso es la dependiente. Que está ya aguantando el deseo. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú alabas? Cuando tú haces una parte positiva dentro de la crítica, tienes más credibilidad en la parte negativa. Porque si todo es negativo, tienes menos credibilidad. Y luego, finalmente, en esta reseña lo que hacemos es expresar un deseo. Siempre con positividad. Ojalá el señor Martín Presa invirtiera dinero, bla, bla. Pero con positividad que sea útil y positiva. Y con esto triunfas, amigo. De verdad. Muy bien, bravo. Hay tormenta en el rayo, ¿eh? El centenario lo van a celebrar con truenos de estos del papel arbal y de esto. Creo que van a montar en la tienda una fiesta. Vámonos al ciberespacio. Donde tenemos a una corresponsal que se llama Pilar de Francisco. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos hablado de odiadores. Ahora hablamos del ciberespacio. Valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, es el aniversario de la radio y qué mejor que empezar hablando de voces, como la de María Luisa Solá, la protagonista, que ya no se lo esperaba, de los Goya. Ya que Sigourney Weaver le agradeció todo su trabajo doblándola en las pelis cuando las adaptaban aquí a España, a castellano. Uno de los trabajos, hay un canal sobre animación en YouTube que se llama H y repasa los trabajos de María Luisa, de hecho, en la entrevista. Y se paran en Alien, el octavo pasajero. Contaba esto María Luisa. ¿A Sigourney Weaver en Alien? Yo creo que fue la primera vez que doblé a Sigourney Weaver. Busquemos el modo de matarlo. Sabemos que está utilizando las conducciones. ¿Quieres escucharme, Parker? ¡Cállate! Es la única superviviente y la única que consigue con su fortaleza de espíritu, de mente, de todo, ser la superviviente. Menudo sustos en aquel doblaje. Menudo sustos. Mientras doblabas te llevabas sustos. Pobrecita, estaba como en la obra que hemos hecho, pero ella sola. O sea, claro. Sí, es impresionante. Buenísima, buenísima. Si decían en Alien en el espacio, nadie puede oír tus gritos, a María Luisa en su cabina de rodaje nadie oía sus gritos. La pobre, pero bueno, mereció la pena. Y hablando de actores y actrices internacionales, gente que no para de trabajar, e intuyo que estaban rodando y pues se me fue una osgoya, fue Antonio Banderas y Úrsula Corberó que les han entrevistado para preguntarles cuáles son sus expresiones en castellano que más les gusta. Esto contaron en el canal de YouTube de Vanity Fair. Hey there, I'm Úrsula Corberó. My favorite Spanish slam word or expression. Vete a freír esparragos. Go to fry some spiragos and makes no sense. It's just to say, f*** off. Me cago en la leche is complicated. Complicated, the literal translation is complicated. You say, I take a shit in the milk. It's an expression to say disappointed about something. I am so disappointed. Me cago en la leche. Claro, tú ves a Antonio Banderas media hora intentando explicarme cago en la leche. Tú imagínate que su dicho favorito es yo creo que me va a sacar la chorra y tiene que traducir. Yo es que sigo mucho todo por la radio y en Vanity Fair. Entonces diciendo no llego a... Pero es me cago en la leche que te han dado. Le falta como la parte que hace que se entienda todo, ¿no? Ah, claro, es grave. Bueno, no se digo. Me cago en la leche que te han dado. Es una segunda parte. Y por eso tiene sentido, porque es lo que has comido cuando eras bebé y eso, en fin. Me cago en la leche merch y luego está la otra. Claro, si sigo, cuéntame si la verdad es que abrimos un melón aquí. Y bueno, y si se dieran goyas a canales de TikTok, lo ganaría seguro esta animación que se ha hecho viral. Está ambientada en el mundo de Harry Potter, que se llama el canal Santa Peña. Y el título de este vídeo es Trabajos Invisibles. Hoy, en Trabajos Invisibles... Mi nombre es Marisa. Trabajo en Hogwarts desde hace 20 años en el área de gestión académica. Siempre que se habla de Hogwarts, la gente piensa en los hechizos, las pociones, las mazmorras. Pero detrás hay una gestión, claro. Para demostrar que tus padres son magos, necesito el certificado de nacimiento. Este trámite se puede hacer online, si dispones de código clave. No sé si lo sabías esto. Mira, 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 mira. La cucharilla se mueve sola, ¿ves? Magia, esto es magia. Estamos en Hogwarts, es magia. Ahora, el café es de máquina, no te lo pierdas, ¿eh? Es maravillosa, o sea... Es catalana, ¿verdad? Sí, sí, Marisa. Un poco, un poco, sí, sí. Es algo justo. El café se mueve solo, pero el café es de máquina, no te lo pierdas. Además, luego explica cómo va correos, a intentar explicarles que le pongan lechuzas para enviar cartas. Es una maravilla este vídeo. Es el canal Santa Peña. Y ahora, servicio público. A mí siempre me gusta un momento, ¿no?, de que podamos ayudar, que nos ayuden. En TikTok, la Guardia Civil tiene nuevos agentes, agentes caninos, y nos pide ayuda. Atención. Hoy comenzamos una importante operación. Y necesitamos tu colaboración para que todo salga bien. Estos futuros agentes caninos de la Guardia Civil acaban de nacer y aún no tienen nombre. Arranca la operación Bautizo. Tú serás quien ponga nombre a estos cachorros de K9. Comenta en esta publicación o en Stories el nombre que le pondrías y por qué has decidido elegir ese nombre. Entre todas las respuestas, elegiremos las 10 más originales. A ver, la intención era buena, pero empezaba... Si tú lees los comentarios, claro, te dicen... Tú preguntas al ciberespacio, ¿cómo le pones a un perro a la Guardia Civil y al ciberespacio te responde cosas como Gramo, Copito, Hacienda, ¿por qué no le ponéis a uno pin, a otro perro pan y a otros lacasitos? Claro, no preguntes. Tejero. Tejero. El ciberespacio te decía, si sabes cómo me pongo... El ciberespacio es muy mala persona. ¿Para qué me preguntas? Te quiero decir. Y terminamos esta temporada de premios de galas hablando de la gala de los premios Ídolo, que serán dos semanas esta gala, la inventó Dulceida, la influencer, para premiar a los creadores de contenido en Internet. Vamos a ver a una de las nominadas, es el canal Clima Bar en Instagram, que ellas hablan sobre el cambio climático, sobre ecología y tienen muchas posibilidades de ganar el premio. Se va a acabar la cerveza por la crisis climática, y no solo es que se va a acabar, es que antes de que se acabe, va a empezar a saber mal, va a empezar a saber peor. La Universidad Autónoma de Madrid se ha enterado de esto y se ha puesto el lema de Tenemos la misión de salvar la cerveza del mundo. Me parece muy bien. Por favor, sin cerveza perdemos la cabeza. Necesitamos frenar la crisis climática para no quedarnos sin esto. Necesitamos nuestra vidrita para no volvernos loquitas. Claro, es que el Clima Bar es que lo hacen todo, hablan de ecología, tomándose cañas. Entonces, claro, eso conciencian, es como hacéis esto, o al final no habrá cerveza y será un sonido, un efecto de Tony Martínez, la cerveza, ya está. ¿Cómo sería? No existirá. Eso sería complicado, ¿eh? Tenéis trabajo las dos, no sé si ingrato, pero desde luego de mucho curro, ¿eh? Analizando mensajes odiadores y Pilar buceándolo en el espacio, no sorriendo la ganancia. Yo no duermo, lo hago. Bueno, estamos, estamos, ¿tocando la bocina? Estamos celebrando el centenario de la radio, pero como decíamos antes, es justo constatar que el 15% de la historia de la radio corresponde al Mundo Today, que hace 15 años crearon su página web, aquí en Todo por la Radio, debutaron un poco más tarde. Exactamente debutaron aquí el 2 de septiembre del año 2009. Lo vamos a escuchar ahora. Lo que vamos a escuchar tiene casi 15 años. Estábamos Francino, estoy yo mismo, que hablo tan a prisa que no se entiende nada de lo que digo, ya se lo advierto. Está Xavi Puig, está Juan Rabonet, nos vamos dando paso los unos a los otros, no empieza nunca. Veréis que dura un minuto y medio, pero no se sabe en qué momento empieza. Francino entra fuera de tiempo. No. Todo va a pedales, pero la intención era buena. Vamos a escuchar el sonido de la antena del 2 de septiembre del año 2009. Más noticias para hoy, en titulares las noticias del Mundo Today, que se estrenan hoy, ahora mismo el Mundo Today, para quien no lo sepa, una página web de humor, Juan Rabonet, Xavi Puig y Quique García están todos los... No, el lunes y el miércoles en cadena dial, ¿no? Exactamente. Y los jueves, y los jueves en Todo por la Radio tenéis libres martes y viernes, también podéis ofreceros. Ahí vamos, venga. Bien, la actualidad del mañana se presenta hoy llena de exclusivas, ¿no es así, Xavi? Efectivamente, Juan Rabonet, la sorpresa del día la ha dado el Ministerio de Interior, que ha decidido dar de baja el cuerpo de ninjas de la Guardia Civil. Pero hay más noticias, que entren los titulares. ¡Madre mía! ¡Terrible! Ramoncín denuncia a su madre por llevar una foto suya en la cartera. El pintor Antoni Tapies reniega de su obra tras graduarse la vista. Gana un festival de comedia leyendo su contrato laboral. Una señora pierde 16 horas intentando bajarse una película por e-mail. Atraca una ortopedia y sale por patas. Castigan a una niña por comportarse como zapatero. Crean billetes de cero euros para que los pobres tengan algo de efectivo. Ampliaremos la información en unos minutos en el próximo boletín del Mundo Today. Hasta ahora, compañeros de hoy por hoy. Pues venga. ¡Basta! ¡Qué voz de niño! Oye, ha salido antes lo de la leche que me das. ¿De dónde habéis mamado esta mala leche ya desde hace tantos años? A mí se me pegó de Xavi. No, de verdad. ¿Dónde se aprende esto? ¿Dónde se mama? ¿En serio? Se nace así. ¿Se nace ya directamente? Es patológico, es patológico. Es una bendición, pero también es una maldición. ¿Eres una forma de mirar la vida? ¿Tener mala hostia así a este nivel? Yo no lo veo. No es mala hostia. No, atraca una ortopedia y sale por patas. Nos hemos revisado. Este chiste no lo haríamos hoy. Este chiste no... ¿Sí? Es otro contexto. No lo haríamos hoy. Oye, el de Zapatero explícame lo que no lo he entendido. No, yo llevo 15 años intentando comprenderlo también. No, pero ahora revisando lo que hacíais 15, 14, 10 años atrás, ¿algunos chistes no los haríais? ¿De verdad me lo decís en serio? Sí, claro, claro, claro. No lo tan claro. Y algunos chistes que posiblemente han salido en la ventana tampoco los haríamos. Sí, sí, claro, claro. Sí, porque yo recuerdo que hubo una época en que hablábamos muchos de juegos de palabras y tal, y ahora ya nos hemos aburrido un poco de este recurso. O sea, lo utilizábamos a veces, pero... ¿Qué me estás con Tener? Sí, exacto. Efectivy Wonder. Sí, claro, hombre. Hemos ido evolucionando por suerte, ¿no? Ahora no haríamos nada que no apruebe Moncloa. Claro. La llamadita de... La llamadita, sí, sí. Bueno, felicidades, chicos, de verdad. Muchas gracias. 15 años son muchos años. Gracias. Pues nada, hay un poquito de música para irnos, si queréis, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, vamos a ver. Pues sí, hay que irse, va. No te fíes, si te juro, qué imposible. No dudes de mi vida y mi cristal. El amor es igual que un perdido. Claro, porque fíjate, 100 años después que se dice pronto, ¿no? Estamos aquí un 14 de febrero, día de San Valentín, declarándole nuestro amor a la radio. Todo el día llevamos diciendo cuánto queremos a la radio, cuánto queremos a los oyentes, cuánto nos queremos entre nosotros, ¿no? Y cuánto nos queremos a nosotros mismos un poco también, que es muy importante. 100 años después, todavía una canción de amor que diría los Rodríguez. Cada uno, pues, a quien quiera dedicársela, que se la dedique. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, o de un podcast o tu plataforma de audio favorita. Que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrar... ... ... ...